Ahora sí, ahora sí, quien está llegando, Cata, es nada más ni nada menos que Pia Fernández, que allí está en el último sudamericano, Sub-23, con un tiempo minúsculo. ¿Y qué te parece? Siempre aparte vienen las chicas, eso es lo más lindo, ¿no? Que no solamente vienen las chinas a matar, sino que vienen profesionales también a darle jerarquía a la carrera. Y ahora hay un cabeza a cabeza por el segundo lugar, emocionante, que deberíamos acompañar con un fuerte aplauso. Camila Bañasco, segundo lugar, y Rosina Alfonsina River 10. Muy bien, un aplauso a las tres primeras que llegaron de la carrera, que van a ser premiadas como ellas merecen. Acaba de llegar el podio de las 5K de McDonald's, y ahora... Y ahora hay que esperar un poquitito más, pero quizás son unas campeonas, hasta la que llega dentro de una hora es una campeona. Las vamos a esperar a todas. Las vamos a aplaudir a todas y las vamos a premiar a todas. A toditas, toditas. Fundamental, en realidad, los premiados acá somos... somos todos, exactamente. Qué lindo esto como fluye, sobre todo acá en el palco, me encanta, es realmente maravilloso. A todos los que están esperando, como buenos maridos, y como buenas amigas, o como buenas parientas, les decimos que es la oportunidad para comprar a Ronald McDonald's la 20 pesos a la pulsera. Y se viene Marisol Castro. Marisol Castro, un aplauso a Marisol, se viene la cuarta. Marisol Redondo, también que está viniendo, que es un aplauso. ¡Buenas Marisol! ¡Buenas Marisol! No veo bien el reloj. ¡Daniela Núñez! ¡Un aplauso grande, Daniela! Estamos en 21, ¿no? 21 de fracción. 5 kilómetros, 21 minutos. Ni en auto, creo que lo puedo hacer. Ni en instada, ni en la moto. ¡Iban Lugaro! ¡Ni en Portillo! ¡Y Cecilia Vidal! ¡Un aplauso! Están llegando las profesionales, como era de esperar, como sucede habitualmente en una carrera de esta magnitud y de esta distancia. Ahí viene Mónica Acuña también, conocida de deportista uruguaya, recibida por el aplauso de todos nosotros. ¡Buenas Marisol! ¡Buenas Marisol! Si ves los físicos, sí te dan cuenta. ¡Buenas Marisol! ¡Buenas Marcon! ¡Buenas Marisol! La 0001 Acaba de llegar Estamos en los 23 minutos Para 5 kilómetros Estamos físicos envidiables Gente sumamente saludable Que se toma el deporte Realmente en serio Mucho más allá de una recreación Y continúen llegando Qué esfuerzo para ese final Exactamente La sexta inscrita en esta carrera Que le podés poner 5 kilómetros más Buena chicos Tenemos los tiempos oficiales Cata De las 3 primeras La tercera fue Alfonsina de Rivetier 19 minutos 10 segundos 9 segundos La segunda ubicada Y la ganadora de esta 5K de McDonald's Edición 2014 María Pía Fernández Moreira Con un tiempo de 18.39 Un aplauso a María Pía Que fue la ganadora de esta edición 5K de McDonald's María Pía Fernández 18 minutos 39 segundos Ni en avión Me dicen acá Me aportan el dato Que Alfonsina de Rivetier Es la tercera Es la campeona nacional De triatlón Nada más ni nada menos ¿Qué te parece? Campeones nacionales Medallitas mexicanas Dándoles Buena chicos Multibén Impresionante Esta parte profesional Digamos De la triatlón Estaba Débora Rodríguez Está toda Sí, está Ahí está la mamá de Débora No vino Débora No vino la madre Así que Pero qué honor Encantada Es una de las juezas Está entera Como la hija De talpano De la astilla Esa lo veis a mi viejo Con las piezas Y digo Ay, mirá la creación de bien El Raúl Salvecero Continúen llegando chicas Iría poquito En la potencia Se va viniendo un malo Transitando por la derecha Como les pedimos Es una vestida de fiesta Rafa Mirá que lindo ese tutu Cuenta 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 Quería correr con el tutu Me dice acá Y nadie le sacó la idea de la cabeza Mirá que le hablaron A esa chiquita Y le dijeron Perjuada Ah, era blanco el tutu Lo cambió a negro Las imágenes que están tomando Ese dron Esa cámara Vamos chicas Vamos que puede Finalizando la 5K de McDonald's La mayoría con música La camiseta de Peñerol Que acaba de llegar Fuerte el aplauso de todos nosotros Para las chicas que han hecho un esfuerzo inmenso Nada más contribuente que un aplauso Merecero Nada más reconfortante Un buen aplauso a la llegada Después de un esfuerzo interesante para la mayoría de ellas Buena Buena Muy buena Vamos chicas En esos últimos 200, 300 metros el aplauso se torna combustible Cuenta Rafa No, estoy, parezco a Collos Marisol algo Sí, pero la otra también es Marisol La que vino antes La van sentando por la derecha Con dos Marisol Vamos Fónica Se escucha por acá Se esperan unas a otras para llegar juntas Lo que tiene también es que Exacto Que lo tiene este deporte en absoluto, ¿no? Totalmente Uno más que competir con el que tiene al lado va compitiendo con el reloj Va compitiendo con uno mismo Y el aliento de tus pares también se torna importantísimo A la hora de dar un paso más, de bajar un segundo De poder llegar Continúan llegando Las chicas Y no tan chicas A la meta de las 5K de McDonald's El número por favor El número El tiempo de la ganadora que ha sido María Pía Fernández 18 minutos 39 segundos Estamos en 27 minutos y no veo mal Y el reloj no me pasa No me fue una mala pasada De la mano, llegando, qué lindo Me ilusiona Buena, buena La reserva, pero llegando Una nueva edición de las 5K de McDonald's Colaborando con la casa de Ronald McDonald's Disfrutando de una mañana alucinante del Montevideo A medida Para correr, caminar Correr y caminar Trotar 5K Y colaborar A la mañana alucinante del Montevideo A la mañana alucinante del Montevideo Ay, no es una buena La entrenadora Me contó por la mamá La primera edición la cumplió con ella Una hora y pico de nuevo Divinina, Laura Divinina, Laura es ¡Aplausos a Laura! ¡Aplausos a Laura! ¡Otra vez la partida! ¡Fuerte el aplauso para esa 304 que llega y levanta los brazos! ¡Siguiendo palmas! Muy buen ritmo de la mayoría de la gente. Ahora llega el primer bebé, si no me equivoco. ¡En la espalda! ¡Y los brazos que le han más cantado bien! ¡Cinco mil metros! ¡Que van finalizando! ¡Muy de a poco en Goteo! Salió una masa rosa impresionante que ya está distribuida por toda la rampa desde aquí, desde el Museo del Holocausto, ida y vuelta. Recuerden, chicas, por favor, circular por la derecha. Ya no se están escuchando en el circuito. Así que, por favor, ahora si no hay gente que va y viene, mantener a la derecha es importante. Ya se vienen con pana, con fuerza. De todas las edades, todos los sindacos y protocolos. Totalmente. Todas las confecciones, todos los colores de piel, de cabello, maquilladas, no maquilladas, con calzas, con shorts. Si bien para todos los gustos, Rafa. De vaquero sabían las señoras que se iban. No, no, no la vi, de vaquero. Por Dios, no quiero ser ese vaquero cuando se lo saque. Vamos, que no caigan las palmas a los corredores que están llegando. Fuerca aplausos, fuerza. Buenas, chicas. Felicitaciones a todas. Paola Bianco, ahí. Paola Bianco llegando. Un buen momento, ¿eh? Atento. Para una madre de cuatro hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuánto madre de cuatro hijos? ¿Media hora para cinco canales o qué? Vamos, Tami. Sí, mirá, allá hay un planterita, acá lo que es. Grande, Cami. Y 15, Tami. Se le nota, porque llegó no estaba ni transpirada. Sobrada. Increíble. ¿Le ponés cinco kilómetros más? No, no, increíble. Puedes ser un eterno tesoro. Toma, le descata, por favor. ¡Multima! Me faltaba un celular nada más, pero venían las manos libres y venían las manos. ¡Came! Con el detalle, bueno, venía. Ahora sí, se hace un poco intensa la masa rosa que va llegando a Truville, completando los cinco kilómetros de McDonald's en esta edición 2014. Fuerce, que fue ganada, es una mera circunstancia, pero vale la mera. Vamos a ir, no hay que repetirlo. Por María Pía Fernández Moreira, con un grupo de 18 minutos 39 segundos. Segundo se ubicó Camila Bañasco. 19 minutos 9 segundos. Y Alfoncina Rive Dive. Fue la tercera, completando el podio con 19 minutos 10 segundos. Pidiendo aplausos. ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Lleve la chica! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Es un encanto enorme que se jodó! Ahora sí, completamos a todos los participantes de capacidad de diferencia que hoy se pusieron el pecho a la bala con las cinco cales McDonald's. Todos los que salieron llegaron. Hay una que tiene una hinchada impresionante acá, que está llegada. Aguantan unas con mucho esfuerzo, otras con las manos arriba. Algunas otras pidiendo el aplauso de la jueza que está aquí en la llegada de la 5K. Una nueva niña. Quiero que hay presentaciones ahí. Madre, hija y nieta. ¡Buenas botas! Una madre, su niño, levantando los brazos. Completando los cinco kilómetros. Son las abanderadas que salieron, van llegando. Las que salieron todas feinaditas. Van y llegando. Y comienza nuevamente a tomar fuerza y densidad. El color rosa. Y el pelotón principal que empieza a llenar. Y esa niña que viene levantando los brazos con su madre diciendo, yo también. Un paro cinco acá. A las risas. Las primeras pelucas. Buenas, muy buenas. Creo yo, por lo menos. Estoy siguiendo personajes que... Un caballero acompañando como corresponde. Muy bien. Muy bien. Vamos, chicas. Muy bien, chicas. Ya como que sobradísima. Sobradísima, pero de verdad. Por eso te decía. No me da. Algunas con mucho esfuerzo. ¡Mir Marce! Como esa rubia que recién a ver con otras mucho más livianas y acelerantes en la final. En los metros finales. Muy frenta, muy frenta. Pero todas llegando. Están cumpliendo un objetivo, todos cumpliendo un objetivo aquí. Y los que corren, las que no corren, los que corren y los que no corren. Todos colaborando con la casa Ronald McDonald. Del norte del país. Recordemos, tenemos la del sur. Vamos por la del norte. Queda poco. Y por eso esta carrera se torna fundamental para un montón de gente que vive en el norte del Río Negro. Y que a partir de ahora va a tener otras facilidades. Cata, tenemos 90 de tiempo. Diferentemente está dentro de los mil recintos donde estamos con Rafa. Pasamos un aplauso a las tres primeras, que eran las tres cuartos. Así que teníamos en esta jornada. Salieron las tres, llegaron las tres. Genial. Genial. Tenemos también las chicas que trabajan en el McDonald's. Las empleadas de McDonald's se han anotado. Nos darán un equipo para que todo se anote. Entonces ya vamos a ir llamando para una foto. A Verónica, que es Imperial Fernández, que hizo un tiempo de 28.40 segundos. A Carmen Moreno, que hizo un tiempo de 27.05 segundos. Y la ganadora, como empleada. Así que tiene un super aplauso de toda la gente de McDonald's. Andrea Castro, con un tiempo de 27.23 segundos. Impresión de las chicas de McDonald's. Tiene tiempo de gente casi profesional. Absolutamente. Casi profesional. Mucha energía llegando ahí en la 24.26. En la espalda. Los comentarios aquí en el palco son de gente muy impresionada. Por el ritmo, por la cantidad de gente, por la buena onda. Por las fuerzas de ese más rosa que vi. De oeste a este, por la roca de Montevideo. Llegaron las chicas de la peluca y barba. Ahí vienen llegando la gran mayoría, incluso, de las más de 3.50 mujeres que se anotaron para correr estas 5K de McDonald's. Y colaborar con la casa, con las McDonald's. Tiene una madre, gente que tiene una madre que va llegando. Gente muy emocionada en el palco, aplaudiendo a sus familiares. Felicitaciones a todos y a todos. Estoy viendo llegar el primer junior ahí. Y las invitamos, Rafa, todas a hidratar. Fundamental. Tiene los puestos y de rotación. Fundamental. Un buen estiramiento, Cata. Me estoy metiendo en tu terreno de atrevido. Un buen estiramiento y una buena hidratación después de un buen esfuerzo se tornan fundamentales, chicas. Así que a hidratarse, a estirar bien para que mañana no duela nada. Y sea todo 100% disfrute. Estoy impresionado de esa marea rosa. Es impresionante, Rafa, tal cual. Para todas las chicas que se pueden acostar un poquito en el pato, levantar las piernas, para después de ser un buen emigamiento, te de irnos. Qué hambre, me dio. Hay un esposo acá, que es esposo. Pensé que la perdí en estas 5K, me miró y me dijo. Pero no. Llegó. Pensé que la perdí, le dijo, mi amor, anotate. Se lo motivó para que se notara. Necesitimos aquí en el palco. La llamamos nuevamente. Andrea Castro Castro, la ganadora dentro de la categoría de trabajadoras de McDonald's. Andrea Castro Castro. Karel Moreno. Y Beatriz. Beatriz Verónica Imperial. Primera, segunda y tercera en la categoría de trabajadoras de McDonald's. Con tiempo, como decíamos, casi profesionales. Totalmente. Mirá que le debe entrar a la Big Mac, con una fuerza bárbara. La más adorable, aunque mirá que sonrisa, se viste en el pasado como loca. Tenés todo lo mismo. Tenés todo lo mismo. No sé cómo trabaja. No sé cómo trabajar, ni en pie, no me lo siento. No, no. Olvidate para mantener la línea, es la misma. Pero la misma que salud. Corren todos los niños. Están 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 todos los niños. Seguirán a comprar. para la casa Rona de Naciones nada más que 20 pesos a todos los que están esperando sus corredoras 20 pesos para activar porque los niños se dieron realidad todos a comprar la propiedad continúan llegando mujeres de rosa motivándose están las 3 horas de McDonald's tenemos aquí a Andrea Castro Castro ganadora de la categoría trabajadora de McDonald's con un tiempo de 27 minutos 23 segundos tenemos a la tercera en esta categoría Verónica Beatriz Imperial con un tiempo de 28 minutos 40 segundos con correr una cuadra tengo que parar en ese tiempo y a Karen Moreno la estamos esperando como bien lo dijimos cuando entraron como bien lo dijimos cuando entraron también tenemos los tiempos de capacidad de diferencia tenemos a Catalina Tocello con un tiempo de 31 minutos a 25 segundos la ganadora tenemos a Laura Falco que siempre se vea con su casarilla con su entrenadora que hizo un tiempo de 31 con 44 segundos y la tercera y la tercera Cata saludos a Alejandra y yo Robella que vino con 35 27 segundos así que un aplauso esa se viene con su felicitaciones para todas ellas mujeres que han dado el ejemplo hoy salieron las 3 llegaron las 3 y van a ser premiadas como no podía ser de otra manera 3 de la mano en una linda imagen en una linda foto se lleva a las 5K de McDonald's en este momento en la llegada pidiendo nosotros pidiendo el aplauso de todos nosotros están llegando una a una las chicas levantando los brazos saludando algunas les queda fuerza para saludar bien chicas felicitaciones felicitaciones a todas disfrutando una colegiala puede buscar a su señora me parece con ella y ahí va llegando genial la onda que le están poniendo los pibes además de color mucho swing mucha onda bien bien Estela bien Estela llegando pidiendo aplausos los infiltrados de la trotánica llegando en este momento gente con la camiseta de Cataluña con los colores de Cataluña y la camiseta de Barcelona amigas madre e hija madre e hija de la mano llegando en este momento gente que aspira a la llegada al estado físico incurable muy buena está llegando a las chicas entregando fotografías a Lucy Ahí llegó ese marido acompañando a una amiga de Ismael y mi hija. Bueno, felicidades. Recuerden, un buen estiramiento, una buena hidratación se tornan fundamentales después de ese esfuerzo que están haciendo. Así que, por favor, sigan los consejos de los funcionales. Yo solo soy un mero transgresor de esto. Pero dicen los que saben que hidratarse bien, estirar bien, después de este esfuerzo es lo que corresponde hacer. Así que, si quieren hacer esto, terminar de hacer esto de buena manera, háganlo, por favor. Buen estiramiento, una buena hidratación. Y acá ya ponen sus navioles. Saludando a las chicas del blanco. Madres con sus niños. Un grupo de amigotas que va llegando. Todas corriendo. Algunas habrán caminado por ahí, sí o no, no lo sabemos. Pero acá llegan todas corriendo. Abrazadas. Con sus carritos, con sus bebés. Y listándose. Con el buso ataba la asintura. Haciendo circular las nubes. Nacos. Buscando. O acelerando el final. Pero todas. Corriendo. Acá tenemos dos caminantes. Con mucho estilo. Mucho glamour. Cruzando la meta. Está llegando el fin la edición 2014 de la 5K de McDonald's. Felicitaciones, chicas. Mis respetos. Para todas ustedes. En patines no va. Felicitaciones, chicas. 47 minutos. No veo mal por el reflejo aquí en el reloj. 47 minutos de competencia. 47 minutos. Yo canto a los 5 como corresponde a la llegada. 47 minutos de... Mucha salud. Mucha onda. Mucho ritmo. Si tienen que aplaudir ellas. Porque no hay nadie que las aplauda. La llegada. Muy bien. 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 Y siguen arribando a la meta de las 5K de McDonald's. La María Rosa se torna interminable. Muy bien. Ya tenemos el podio de las profesionales. Ya tenemos el podio de capacidades diferentes. Muy bien. Muy bien. Tenemos el podio de las chicas que trabajan en McDonald's. Que también corrían en una categoría especial. Muy bien. Muy bien, señora. Muy bien. Y ahora estamos aplaudiendo a la gente de a pie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que vino a disfrutar 100% de estas 5K de McDonald's. A pasarla bien. Muy bien. A tomar un poquito de sol que la mañana esté bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A la meta de las 5K de McDonald's. Lo lograron. Acelerando en el final. No. Lo lograron. Alentando segundo. Bien. A la meta de las 5K de McDonald's. Buena. Lo lograron. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Señora! 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 ¡Muy bien! Necesitamos que se acerquen al stand donde están metiendo es un decir, porque 20 pesos está a esta altura del partido. 20 pesos para colaborar con la Casa Ronald Acona no es absolutamente nada. ¡Señora! ¡Señora! La rescataron y la trajeron corriendo. Completando las 5k en este momento. Les decía, 20 pesos no es nada. No podemos decir que estamos vendiendo pulseras a 20 pesos. Estamos en realidad pidiendo la colaboración de todos ustedes. Se acercan al stand ahí al costado del escenario y colaboran con 20 pesos que llevan una pulsera. Y un gracias enorme de un montón de gente que va a hacer uso, que va a disfrutar de esta colaboración. ¡20 pesos, chicos, chicas! Le estamos pidiendo 20 pesos. No es nada, absolutamente nada desde Uruguay de hoy. Pero para mucha gente es muchísimo. Para mucha gente es realmente mucho, de verdad. Aquellos que conocen la Casa Ronald McDonald saben de lo que les estoy hablando. Un montón de gente que viene y necesita de un apoyo en un momento muy jodido. Seguramente de su vida. Y ustedes hoy con 20 pesos están dando una mano grande y no cuesta nada. Por favor, en serio, pedimos vuestra colaboración. El stand está al lado del escenario. ¡Fuerza! De a poco nos vamos a ir animando al escenario. Porque ya están llegando las últimas chicas rosas de las 5K de McDonald's. ¡Adelante! ¡Muy bien! 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 si ustedes miran el escenario a mano izquierda van a encontrar el stand donde van a poder colaborar con 20 pesos hay mucha gente que necesita de vuestra colaboración la gente que viene a alojarse en esa casa Ronald McDonald que le ofrece absolutamente de todo pero necesitamos que colabores son 20 pesos gracias ¡Viva la señora! ¡Qué pena! ¡Viva la señora! ¡Parece que llegó Luli, Paola! ¡Parece que llegó Luli! ¡Nadie daba dos bandos! ¡Luli, Luli le estapó la bola! ¡Chicas, Paola! ¿Qué parece gente que es esta gente ahora en este momento? Saludo a la gente de Colón muy bonito saludar por acá a toda la gente del interior que como siempre se viene a la capital a correr la cinturidad llamo a las chicas a Melina a Rosina y también a Carlita Rafa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi vida? no te puedo vamos a estirar vamos a estirar vamos a estirar todas juntas tranquilos ahí viene el aplauso a Rafa que se corrió las 5 más ¡Ve con restos! ¡Ve con restos! ¡Ve con restos! ¡Ve! ¡Ve con restos! Todita la carrera acompañándola También a Tony, también a Meli Que vamos a hacer el estiramiento ahora Y un aplauso especial a Rafa Que estuvo esperándola desde la primera hasta la última Para darles la bienvenida Vamos a esperar, solamente esperar Tres minutos porque se viene la premiación Y después terminamos con un trencito curioso ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Se liberaron sin palabras? ¡Sí! ¡Eso! Vamos a ir a tranquila ahora Vamos a girar un poquitito a todos esos músculos Que se estiraban en límite Vamos despacito Cuando quiera agarramos un poquito la canción Vamos a ir despacito Vamos a volver a girar Esto es muy importante Antes de correr y después de correr Se estira bien, ¿eh? No se rifen esta parte nunca Evitan lesiones Vamos con un lado Cucillas Nos apoyamos Y con la mano contraria Nos agarramos la punta del pie Alucinantes imágenes Estamos compartiendo todos En esta pantalla detrás del escenario De ese dron que andaba sobrevolando Y que ha registrado Y que ha registrado Imágenes realmente emocionantes De esa marea rosa Que conformaban todos ustedes Al otro lado Y que pintaron la rambla Les recordamos que allí A nuestra derecha A la izquierda de ustedes Si la están mirando acá Para estirar Pueden colaborar con su policía Con la tucera 20 pesos Nada más Estamos pidiendo Solo 20 pesos Que estamos pidiendo Para nosotros No es casi nada Y para mucha gente Es muchísimo Así que por favor De corazón Nos estamos esperando Aquí en el escenario A la pie derecha Para que colaboren Y juntos Podríamos hacer Realidad este segundo sueño Que es La casa Ronald McDonald Del norte del país Vamos cerrando las piernas Despacito Hacia el centro ¿Dónde escuché yo eso? Voy arriba Rafa Vamos acá A tomar aire bien profundo Ahí está Llenamos los pulmones de aire La panorámica de Rafa Mirá esto Porque no lo vas a ver Tonta más en la vida 5.000 mujeres Mirando para tu lado Con la bracita hacia abierta ¿Eh chicas? Aplausos Genial Vamos con una manito En el medio de la zona Escapular De los homóplacos En el medio de la zona ¿Qué? Escapular 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 Parece que hay una zona Escapular a la altura De los homóplacos Bueno, es ahí ¿Dónde tiene que llegar? ¿Dónde le dijeron Masajeame la zona escapular? Masajeame la escapular No, jamás Vamos con el otro brazo Me han dicho de todo Masajeame la zona escapular Es nuevo para mí Un clic a un clic con la mano contraria La flexión es en la otra Una flexionada Estamos tomando la puta De clic con la mano contraria Cambio Estirando La respiración En la estiración Y en el estiramiento También estiramiento Exhalo por la nariz Exhalo por la boca En la medida de lo posible Estaría respirando por las orejas Después al correr 5 kilómetros Pero si pudieran hacerlo Inhalar por la nariz Inhalar por la boca Eso sería genial En flequeo de gampas Así de piernitas En flequeo Un especial saludo A todas las chicas Podemos decir que viven Las trabajadoras En los medios de comunicación Muchas mujeres queridas Que nos encontramos En la sala vi Paola del Bianco Corrió la carrera Con mucha energía Como siempre Un aplauso para Paola Que es un encanto A Jessica Sumino Que también la corrió Para Noel Álvarez Marín Estraza Que nos acompañó No me quiero olvidar de nadie Después me ayudan La gente de Patio y Cis Vino muchísima gente A la zona Así que les mandamos un beso A todas las chicas Campeonas que vinieron Tomamos aire Última vez Vimos con la nariz Aguanto y exhalo Por la boca Abrazos abajo Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros No se me vayan a ir Venimos con la premiación Que son unos minutos Y después nos vamos todas Con el cuerpo bien sobadito Bien flojito Con una canción más Vamos con la premiación Después los ravioles ¿No? Después los ravioles con tuco No Después los que hizo él Hoy seguramente Que se quedó Por supuesto Después de media de la mañana Y no llegó de la ura En eso mirá Le tengo que dar la derecha El asado me dicen por acá Me empieza a hacer agua La boca ¿A dónde Rafa? A pedir la inclinación En la cámara Dejá carotada la dirección Salen camiones Bueno si nos dan el ok La gente Se mató Ya empezaría Empezaríamos con la premiación En unos minutos Muy bien Muy bien Muy bien señora Muy bien Imágenes increíbles Estamos compartiendo aquí En la pantalla Que las más de 3.500 mujeres inscritas Que pintaron la rambla de rosa Felicitaciones para todas Y en este momento Le vamos a pedir A Karina A Karina Montiel La directora del Estado de Maldones Que ya puso a mí Que va a hacer entrega Del Cheque A Sandra Marcos Una mujer que trabaja mucho Por la asociación Ronald McDonald Y a directivos también De la fundación Vamos a sacar primero Perdón Rafa La formalidad no es lo que yo No lo puedo controlar Venga muy bien Ahí tenemos la foto Patricia Lucid Sandra Marcos Karina Montiel Que linda foto Un aplauso muy fuerte Escuché el apellido de la bombona Brausen Pero no sé el nombre de vida Virginia Brausen también Miren el Cheque Que linda foto Pero que lindo Cheque ¿Qué te parece? Muy bien Otra vez Patricia Lucid Virginia Brausen Sandra Marcos Y Karina Montiel Y un Cheque por 137.705 Un aplauso fuerte Estos son los sueños Que se van haciendo realidad Y a todos los que quieran conocer La Casa Ronald McDonald Que está dentro del predio De Pereira Rosel No dejen de ir a conocerlo Y por favor Nuevamente les pedimos De verdad De corazón Son 20 pesos Nada más para una bolserita La compran así En ese stand Y está dando una mano enorme Mucho más grande Que son 20 pesos Que van a dejar ahí A un montón de gente Totalmente En nombre de la asociación Queremos agradecer A todas las que nos vieron A todas las que quisieron ayudar A todas las que quisieron acompañar Y los invitamos especialmente El próximo 14 de noviembre A sumarse a El Mac Día Feliz Gracias a todas Las esperamos Y los esperamos Ese 14 de noviembre Y cualquiera de las sucursales Mandanas A grabarse una Big Mac Y dar un abrazo Por supuesto A comprar Las empresas Que les inviten A todos los desplegados Entonces que pidan Muchas hamburguesas Tempranito Las piden Bueno vamos con La promoción Vamos con categoría Capacidad de diferencia Hay tres ganadores Porque las categorías Son diferentes Son tres categorías Distintas Tres categorías Diferentes Las profesionales Tenemos las trabajadoras De McDonald's Y tenemos capacidades Diferentes Que es las que vamos A premiar ahora Si no Tengo que ser Así que Karina Montiel La directora De mercado De McDonald's Va a llamar A Lourdes Porro Lourdes Mientras sube Lourdes Tenemos una madre Aquí Que está buscando Una niña De 6 años Que se llama Julieta Así que si alguien Encontró Una hermosa niña Que se llama Julieta La mamá Está aquí A mi izquierda Julieta Si estás por ahí Quedate tranquila Que mamá Te va a llevar a casa Un aplauso Un aplauso Rafa Mirá Lourdes Arriba Lourdes Esto sí que es una ganadora Aquí está Lourdes Porro Muy bien Muy bien Fuerte el aplauso Para ella Recibiendo su premio Y ella es nuestro premio ¿Qué te parece? Dale Lourdes Felicitaciones Lourdes Hasta el año que viene Felicitaciones Hasta el año que viene Ahora a Rafa Llamamos A Pasadena Cotelo Por la comunidad Que se da Diferente Con la existencia De hablar Fundamental De un entrenador Así que le pido Un fuerte aplauso Para las dos Porque una sin otra No lo harían posible Entrega el premio Daniel Paceto El director del marketing De Macdonas Uruguay